La Policía Nacional es muy importante porque es la que nos garantiza esa lucha de tranquilidad, de seguridad, con el cual hemos venido trabajando estos 22 meses arduamente con nuestra policía y con resultados bastante satisfactores. Entonces, muy contento con venir hoy a expresarle nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento por toda la labor. Se reconoce la destacada labor diaria y continua de nuestros policías. Nosotros exactamos el reconocimiento ciudadano a aquellas personas que contribuyen y se articulan con nosotros de diferentes entidades para lograr nosotros tener unas comunidades más seguras y en paz aquí en el territorio. El trabajo mancomunado que hemos hecho en estos dos años que he trabajado aquí en Barranca Bermeja con la Policía Nacional y no solamente con ellos, sino también con las autoridades civiles que nos han acompañado durante estos dos años ha sido un fruto y fruto de eso ha sido la tranquilidad. Al lado de mi familia, de todas formas, pues, es ella la que prácticamente la familia la que sufre cuando no tiene que estar por fuera, pero yo sé que ella también está orgullosa de esto, de que de alguna forma nos exalten la labor y a mí también me hace sentir muy orgulloso. ¡Gracias!